Y en solo unos minutos, te deseo nuestro mundo que ya pusiste este video 9, 9, 9, 9, 9, 10 ¿Dónde estamos? ¡Hitamos de Quintalín! Para la gente hermosa, levantamos la gana de Julián 1, 2, y las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba El estilo inconfundible, el estilo incomparable, el aclarar la muñecita ¡Lo cantamos, lo cantamos! Me ha pasado tanto tiempo, te sigo amando, tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Con tu celos y mal humor, porque te amo, todo te aguanto Mil años, seguiré amándote a ti Mil años, jamás te dejaré Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Mil años, jamás te dejaré Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Me ha pasado tanto tiempo, te sigo amando, tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Con tus celos y mal humor, porque te amo, todo te aguanto Mi amor, mi amor, seguiré amándote a ti Mil años, seguiré amándote a ti Mil años pasarán, jamás, jamás te dejaré Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Se ve más – todas las vidas, se dirán Y nos vemos si es el primer bistazo Y nos vemos si es el primer各位 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina